Buenas noches, son las 2 y media de la noche, 2 y media de la mañana. Hablo tan mal español, va a ser chistoso leer como escribo. Pero quería contarles que se viene algo sincero, algo honesto como siempre, un proyecto súper bonito, ojalá les guste. Ojalá, alta y baja, en fin, voy a escribirlo, lo vemos.